En un video publicado por Julio Acosta en Facebook, se puede ver presuntamente a quien fuera el narcotraficante más buscado de México, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, durante un evento al aire libre con alta vigilancia armada. En el video se puede apreciar a un jinete bailando con un caballo al ritmo de la banda, pero la cámara se enfoca en grabar a un señor tomando una cerveza y disfrutando del espectáculo, que se sospecha se trata de El Chapo. A pesar de estar al aire libre, hay un fuerte operativo de vigilancia con gente enmascarada y demás hombres que acompañan durante el evento. Cabe resaltar que medios de la prensa internacional ya han destacado este material en sus portales de internet, ya que aseguran que se trata del líder del cártel de Sinaloa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.